Somos Rocky Power, vuelo de Aeroparque Postra City no se espera, sigo let's go Vengan a buscarme, estoy llegando tarde Más despacio, wait me, afuera está raining La red can go crazy Jote, voy a tontete, solo quiero estar en topo En un dream song, con B-Long, nos fuimos al siguiente destino Shari, no importan las horas, estamos juntos a todos El me muestra cosas normales, yo vi anime del 2000 Uno queda en medio Si te da cringe, don't blame me Dice que entiende, pero nah And then I go back in like, ooh No estoy ni bien ni mal, estoy, man Otra vez, fuck it, eh, ok Recién empieza la noche Busqué monota de coqui Te gira tomando aviones Si estoy con vos el resto, fuck it Dejo el alma en el mosh pit Quiero apoyando Me despierto, caiga, honey Shari, let me know Si nos vamos o no Si querés me quedo ahora Pero después me voy, tengo un par de shows La gente me espera afuera Más despacio, wait me Afuera, tan rainy Fuck it, voy a donde estés Solo quiero estar bien con vos Tus much来os Tu vas Sé, gracias Osa Osa U Gracias por ver el video.